Y que pastelillo, bienvenidos a nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero Continuamos con la historia de Piccolo Y aquí acabo de desbloquear el what if de vencer a Freezer La verdad que la otra vez me costó muchísimo este combate, lo hice varias veces Y me quedaba muy muy lejos de ganar Y en esta pues la verdad que ha sido el segundo intento La verdad, no sé por qué No sé, me ha cogido más inspirado, he combatido mejor contra Freezer, lo que sea No estaba grabando, pues dice, mira, es que me he puesto a jugar un poco por la coña Y he hecho practicar un poquito, a ver si consigo un combate Y lo he hecho a la segunda Ahora mismo haciéndolo un combo, mirad lo que le queda de vida No lo ha jugado nadie en mi nombre, no lo ha jugado nadie en mi nombre Me he puesto yo aquí ahora con el combate terminado No, no Vale, pero evidentemente No matas a Freezer No sé qué es lo que desbloquea A verlo Como Piccolo está resistiendo mucho más de lo que había imaginado Freezer se transforma una vez más Vale, es el what if Tende cura Piccolo que se enfrenta a Freezer con todas sus fuerzas Ah, y esto es lo que viene directamente Vale, un momento, un momento, un momento Sí, no, sí Vamos a ir Ganado, podemos comprar Vale, simplemente quiero ver Eh, qué ocurre Vale, 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 vale Lo decía porque si es una historia completamente nueva No la hago, pero No, mate más No es un combate más porque como veis el camino vuelve Vale, vale, vale Vamos a hacerlo Eh Hola ¿Me dejas? Vamos a ir desde el mapa, por favor Eh, vamos a hacer el combate este contra la Freezer Forma final Simplemente tengo que vencer a Freezer, ¿no? En su forma final, pero con Piccolo Bueno, de hecho, puede que ni siquiera tenga que vencer Mierda, eso tendría que haberlo esquivado Uf, uf, uf Vale, me da a mi que esto va a ser de resistir, eh No te acerques tanto, no te acerques tanto, Freezer, que te la llevas Te la llevas Déjate, déjate de tanto ¿Qué? ¿Cómo me ha bloqueado eso? No lo sé Vale Ha hecho algo, ha hecho algo, no sé qué ha hecho Uf Algo ha estado activando, eh Vale Con esta habilidad, eh, es con la que he ganado el combate Y no con el cañón de dace especial Que es, eh, es difícil de fijar al Al enemigo con eso, eh Porque si lo pillas en caída es que no lo enganchas Tienes que inmovilizarlo Esto, esto no es de ganarlo ni de coña, eh No es cierto, esto no es de ganarlo ni de coña Bueno, no, 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 no Sí, sí me ha dado Me he enganchado y me he enganchado, pero bien ¿Qué hace Freezer? ¿Viene? Vale Creo que se resistirá el combate, eh No creo que sea de ganar Porque si luego vuelve a la línea principal No puede ser de ganar, vaya Que no cambiaría todo, ¿no? Si no hubiese ganado Freezer ¡Corre! Vale Uf, me ha dado tiempo de hacerlo No sé si voy a golpearle o va a cubrirse O me lo va a escutar Al máximo Esto de al máximo que es No lo sé, pero tengo Freezer en la cara Como me falla esta La liamos Creo que puede tener la ulti, eh Voy a hacerle el Makankosappo No lo voy a darle Pero se me está acabando el Ki Vale Tío, pues sí que se lo ha comido, eh Sí, 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 sí Vale Se ha acabado el combate Yo creo que aquí no hay Que no hay más Que simplemente era sobrevivir Al combate con Freezer Hemos sobrevivido Freezer no consigue derrotar a Freezer Pero por fin aparece Son Goku Que completamente recuperado Toma las riendas del combate Freezer ha matado a Krillin Y eso hace que Son Goku Desvierte su fortuna Son Goku lo dice a Piccolo Que cuide de Son Goa Se marchan allí Y vuelven a la tierra Con el poder de Son Goku Toda la tierra se enteran De que Son Goku ha derrotado a Freezer Tiene que haberlo hecho mejor En el último combate Solo creo que de haber sido más fuerte Podría haber luchado junto a Son Goku Y haber salvado el planeta Namek Sabiendo que en el futuro Aparecerán nuevas amenazas Piccolo decide continuar Con su entrenamiento Vale, y aquí viene ya Todo lo de La saga de los androides Pero creo que allí Aquí ya hemos vuelto a la línea El joven misterioso Trunks Un visitante del futuro Para que en un plazo de tres años Dos androides Se presentarán a nadie Rematarán a otro pueblo y los demás Para que no se cumpla ese futuro Esto lo habíamos visto ya Esto lo habíamos visto ya Sí, esto lo habíamos visto ya Porque esto lo hemos visto ya Y ya habíamos tomado una decisión Que era la original La mente Sí Combate Que es la original Ya habíamos luchado aquí Contra el Dr. Oguero Ahora aquí la pregunta es El otro camino ¿Qué ocurre? A ver No veo que el otro camino Se reincorpore aquí A la línea principal No veo que el otro camino Se reincorpora a la principal Quiere decir que eso Es un What If de Piccolo Parece Parece que es un What If de Piccolo Eso Que va a ser una línea independiente Vale Vamos a continuar con la rama principal Y Y los What If Si son una línea temporal Completamente nueva Piccolo es más fuerte que el androide 20 Pero este aprovecha la ocasión y huye Más tarde se enteran de que 20 Es en realidad Creo que es 100 Ya para el Dr. Oguero Activa el número de C7 Y a los otros androides Tiene nada que hacer Ustedes no están interesados en Polo Están buscando a un Goku Polo es la que necesita más fuerza Así que se fusiona A mí Aparece la tierra O no es Luego hacia dónde está la criatura Pues El primer combate contra Cell ¿Qué pasa? Vale Por fin he aprendido cómo funciona eso Porque lo he visto en un vídeo A ver qué habilidades tenemos nuevas Tenemos el cañón de AC especial Granada de luz Ulti Granada infernal Vale Vamos a probarlo No Esa es tontería A ver cómo es la Granada infernal No le he dado ¿No? Pero yo no le he dado Also coraje ¿Qué hace esto? Vale Hemos activado Una mejora en defensa ¡Ey! Agarrado Va muy agarre Excel A ver la Granada de luz Vale Son ráfagas de aquí No tengo ninguna 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 cometida Nada de asalto Pregamos el Sparky Va a calentar un poquito A hacer ¿No? ¿Qué no lo ha esquivado? No lo sé A ver No le he dado No No sé No lo haya dado Oye Oye A hacer con los agarres ¿Qué es? Tengo que aguantar Sí Van a hacerle un empate Digamos que queda en un empate técnico Este es el nuevo Piccolo Por cierto Este es el Piccolo fusionado con Kami Es el último Piccolo Creo Solo hay dos versiones de Piccolo La La primera y ya está La primera y ya está La primera y ya está La segunda y ya está No le harian Simplemente No Se decentralized Oye No Lo Oye Chido Es decir, esto es lo que se ha creado en la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad. ¡Venga, al lío! ¡Vuelta yo qué, ¿no? El color intenta acercar el combate, pero el célula usa la bengala solar y huye. Esto es un juego que hay gente que está entrenando en la cámara de tiempo hiperbólico. Los andantes llegan a Kame House. Esto es un juego. ¿Quieres saber dónde estás en Goku? Vale, que las cosas se pongan feas, así que Piccolo se los lleva a una isla desierta y se prepara. Nota histórico. Nota histórico este del Piccolo con 16. Y en este momento Piccolo es el más fuerte de todo. No, 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 no. Vale, pues toca enfrentarse a 17. Era lógico, ¿eh? ¡Uf, mierda! Aquí para botar uno, ¿o qué? ¡Ey! ¡Uf! Me ha dado una buena calentada así de inicio, ¿eh? ¡Vamos! Déjate de la tontería a 17. Vamos a ir calentito para casa. No sé si le voy a dar, ¿eh? No le he dado, ¿no? No, no le he dado. Se han potenciado un montón de cosas ahí, ¿eh? ¿El Cell? Nada, no veo nada. ¿La comerás? Sí, se la ha comido, pero tampoco le he hecho mucho daño. Tiene que dejarla cargada esa, creo. ¡Uf! ¡Va, Cell! Es que se me ha acabado el sparking y no he aprovechado esto. A ver, ¿le daré? Yo creo que sí, ¿no? Lo he dejado ahí en el aire suspendidos. No le he dado nada. Vale, se ha acabado el tiempo. ¿Sí? Eh... No sé qué. Ah, venga, ya está. Y así, de repente, el Cell es perfecto ya. Bueno, la participación de Piccolo aquí... Bueno, no, no ha terminado. Habrá que enfrentarse a algún Cell Jr. Piccolo es capaz de detener a Cell, que absorbe 17 y 18 y alcanza su forma perfecta. Para conseguir la forma perfecta, Cell propone celebrar los juegos de Cell. Entonces... Y ahora lo acabará muerto. Bueno, menos Satan, Satan es por ahí. Piccolo y sus amigos tendrán probado los juegos de Cell. El tipo de golea y el día de la inauguración de los juegos de Cell llega pronto. Primero sabe Son Goku, seguido de Son Gohan, tío. Va como lucha. Ese es, ese es. La rabia por el dolor que ha sufrido sus amigos se despierta a Son Gohan un poderito que aplasta. Ah, no nos vamos a enfrentar a ningún Cell Jr. No, no, esto ya es, pues a los Cell Jr. Pues no hay combate contra los Cell Jr. Cell se autodestruye y eso le cuesta la vida a Son Goku, pero Son Gohan consigue acabar con él tras una... Solo veo lo mucho que ha progresado Son Gohan, lo lejos que ha llegado y ya está. Vale, hasta aquí el arco de los androides. Vale, hasta aquí el arco de los androides. Pero no, que... Se ha acabado Piccolo. ¿Ya está? ¿Hasta aquí ha llegado Piccolo? A ver, ese... Es fiesta que la saca de Boon. En la saca de Boon no hay ningún combate de Piccolo. Y luego en Super... Claro, en el torneo del Universo 6 contra el 7, sin combate. Saga no está en el juego. Luego la saca de Black, no. Tiene el torno del poder Claro, combates relevantes de Piccolo Es contra personajes secundarios Lo importante que tiene quizás contra los Namekianos Y no están los Namekianos en el juego tampoco Hasta aquí ha llegado la historia de Piccolo Qué corto, ¿no? Se me ha hecho muy corto, tío Zona por hacerte esperar Ya está, has completado la saga de Piccolo Dale Ahí Un evento secundario Un evento secundario aquí Un evento secundario aquí y hay otro más Más atrás que se puede Eligiendo el camino Vamos Vamos a verlos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para esto? No lo sé ¿Cómo que tendría que vencer a Zell? Sobrevive el combate contra Zell Sobrevive no Vamos a tener que ganarlo Esto vamos a tener que ganarlo 100% ¿Qué significará? ¿Significará que vences a Zell y acaba? Y Zell muere y ya está Todo contento A ver, detalles ¿Qué pasa Zell y Androide 17? ¿2? Siendo yo que se han flipado aquí En serio, ¿puedes dejar de tirarme una bolita de aquí de mierda? Vale, pues Siempre voy a intentar ganar estos combates Voy a intentar ganar estos combates y ya está Y... Espero que... Espero ganarlo pronto ¡Hombre, por fin me he engancho la ulti! Joder, es la primera vez que he engancho la ulti Venga, venga Uh, 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 uh Le mete un buen ostión, eh Un muy buen ostión Vale, a 17 me lo he quitado rápido de encima Ahora hay que quitarse a Zell Por favor, enganchalo, enganchalo No me falles esto, eh Es clave darle Vale, vale, vale Bien, 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 bien Pues enganchado a Zell, eh Uf Eh... No sé si va a dar tiempo Supongo que sí Pero vamos contra reloj, eh Como el de Freezer Vamos contra reloj para vencer a Zell Cargar otra vez el Sparky Y la misma Hay que decir que esta vez no me ha hecho el Taiyoken No, pero también, eh Dale, 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 dale ¿No fallas? ¿No fallas, Piccolo? ¡No! ¡Mierda, tío! ¿Qué más estoy sin Ki? ¡Oh, qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada haber fallado esa ulti, eh! Creo que eso me va a costar el combate Bueno, espérate que no le meto ni la ulti, eh No, no, no Ni ulti ni... Ni ulti ni nada Se ha acabado ya con Zell, ¿no? Vale, vale He ganado a Zell, eh Este diálogo no sé qué ha significado De repente se ha hecho de día Sale el sol ¿Todos contentos? ¿Se ha acabado igual? ¿Se ha acabado igual? Pero, pero esto... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me estás contando? He vencido a Zell ¿Se ha acabado igual? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, golpea! ¡Vale! ¡Venga, en este sí lo hemos hecho! ¡En este sí lo hemos hecho! ¡Perfecto! ¡Hombre, esto claramente cambia todo! ¿No? Porque has vencido a Cell Matándolo Y has vencido también a 17 Vamos a ver, vamos a ver cuál es el final ¿Cómo continúa? Porque decían, soy 16 y seguirán por ahí Ahora que Cell ha caído ¡No, no! ¡Horros de gracia! ¡Ah! ¡Piccoro! ¿Oye, Gohan? ¿Dónde? Mira qué bien Sí, final alternativo en el que Piccolo vence a Cell ¿Cuál es esa próxima batalla? ¿Campa parecía algo? Ah, no, vale, solo es el diálogo Bueno, pues ahí veis, otra opción completada Nota a todos los enemigos Otro final alternativo completado en esta ocasión Parte de Piccolo Y nos vamos a volver, si yo no estoy confundido, pues al único What If que nos queda Yo soy el único que nos queda Ah, ya no había ninguno Namek Namek hemos hecho ¿Cuál? Namek hemos hecho el de vencer a Freezer Pero el de vencer a Freezer es su tercera forma Claro, eso ha acabado Ha acabado con Freezer en la misma situación El de vencer a Goku Y ahora es Donde vamos a sacar otra línea más Porque el otro ha sido simplemente un final Final alterno Lo de Freezer era una pequeña desensitación Pero ha acabado igual Final alterno en el de Cell Y ahora es donde tenemos que elegir el otro camino ¿Qué pasa si Piccolo interviene en este camino? Que Goku Sabe a notar ya los problemas de corazón Vamos a ver ahora mismo De primera nos vamos a enfrentar a 19 Que eso es un crédito Vale Pues al lío contra 17 Contra 19, perdón Si a Goku está ahí muriéndose No es que San Goku está completamente pálido Piccolo se da cuenta de que algo no va bien El combate saca a Goku de la play Y se enfrenta a él mismo a Androdie 19 Vale, tenemos el cañón de aliento explosivo Este Piccolo todavía no está funcionando con Kami Me gusta más Porque me gusta más Por lo general Las super técnicas de acometida Que otras Otras Me gustan más las acometidas Que las otras Definitivamente Vale Vale O sea que sea la ulti La ulti Tranquilito No me ha dado tiempo de recuperarme Me ha quitado el Sparky Sí, me ha quitado el Sparky Hola 19 ¿Qué tal? Buenas tardes Te la comes Y esto no sé si te lo vas a comer La verdad A ver Piccolo ¿Serás capaz de darle? Sí, 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 sí Sigue aceptado Sigue aceptado A ver si te acercas Te dando A ver si te acercas Te pego un palizón Calentito, eh Está muerto, está muerto Ya está ¿Qué? A mí me voy a tener que explicar Cómo has esquivado eso A mí me voy a tener que explicar 19 Cómo has esquivado eso ¿Por qué no me dejas de esquivar? No tengo aquí suficiente Cargaré el Sparky Tío, porque estás pesado Estás pesado por lo que te queda de vida 19 Estás pesado Estás muy pesado Venga Oh Jita Así nivel 18 ¿Cuál es el máximo? Tío, dale cuál es el máximo ¿Cuál es el máximo? 20 ¿Cuál es el máximo? Oye, Son ¿Cuál es el máximo? No hay que ver No hay que ver Pero Claro Si No hay que ver Si Vale, ¿verdad, Yamcha? Todos los que se han ido a la cabeza Vamos a ir a la gente A ver, vamos a ir a la gente A ver, vamos a ir a la gente Vale Ah, Piccolo Ya, ¿eh? Androide 20 absorbe la energía de Piccolo Y pone en riesgo su vida, pero Songwan llega a tiempo para salvar Sin embargo, los otros androides Del laboratorio del Dr. Gero han despertado Pero nos quieren que el Dr. Gero Los androides deciden ir en busca de Songoku Pero Piccolo se cruzó en su camino para frustrar sus planes ¿Tú contra la 18? No, pero no te lo necesitas Nuestro normale, pero yo no soy rango Nuestro enemigo es potente Pero yo no Por eso Me voy a la gente Si a los námex y los námex y los námex y los námex en la tierra, Me gusta, me gusta ese con 18 Es otro combate inédito La 17 Ya es el de la rama original que hemos jugado antes La 18, déjate de tontería Calentada histórica 18 Y encima te vas a comer aquí el Macanco Sapo Sí, sí, sí Macanco Sapo De forma que en este punto Piccolo no es más fuerte Supongo que hay que ganar el combate Aunque eso contradiga Los niveles de poder Que existen en este punto Otra vez Sí, sí, sí Sí, Piccolo exactamente Su energía es infinita Puedo vencer a 18, eh Creo que tengo tiempo para vencerla No sé si habrá Alguna rama más alterna A 18 en este punto, pero Hay opciones Tiempo, estaba ya en la última Malcombatón Piccolo estaba pasándolo mal contra los androides Pero la ayuda de Songwan cambia las tornas Tienda a Songwan en acción Piccolo observa los frutos estos tres años entre el momento Si fuese a John terro a los androides Piccolo se fusionó con Kami para volverse aún más fuerte No sé de que Cell ha aparecido Pero confía en todo el potencial de Songwan Y no luchar contra el mundo No sé de que se le ha aparecido No sé si lo tengo No sé de que se le ha aparecido No sé de que su miners Tiene su Entwicklung No sé si tiene que ser Desafallar a los androides Esa era la idea de Piccolo Va a ver a Song Goku Para explicarle la situación ¿Qué pasa? No hay nada que estudiar. Por eso... Por lo tanto, en mi casa, voy a estudiar en la clínica de Gohan. Para mí, probablemente... puede ser el poder de Gohan. ¿Pero...? ¿Pero hay ese poder? ¿Pero? Bueno... ¡Pero lo que me parece, es que lo que me da, lo que me da como un gran hombre, es que lo que me da como un gran hombre, Sí. Pensé como un cuerpo y una vida. Entendido. Pero... no solo un gran hombre. Me he ayudado a ser que a los demás se pueda resistir. ¡Piccolo! De hecho, con este cambio, es que igual es Piccolo el primero que se enfrenta a Cell en los juegos. Porque entiendo que eso sí se va a desarrollar igual. Bueno, o no, ¿eh? Luego deciden usar la cámara de tiempo hiperbólico, pero G-T y Trunks van a entrar antes, así que no va a esperar. Sin embargo, mientras tanto los androides llegan al Kame House, y Piccolo acaba enfrentando hasta 17. ¡Anda! Gente, parece Cell, que aprovecha la mínima ocasión, que se le presenta a la 17. Logra su segunda forma. ¡Nai! Vamos a enfrentar a Cell en su segunda forma. ¡Qué guapa y qué rápida la transformación, ¿no? Tengo que cambiar a Gohan, ¿eh? ¡Hola, Cell! Vamos a divertirnos, Cell. ¡Eh! Me ha esquivado eso, además me ha golpeado muy poco, ¿no? ¡Tío! ¡Te la comes, Cell! Vale, de nuevo tenemos al Piccolo fusionado con Kame. La Granada Infernal esta, lo único que necesitamos es un poco de altura, no lo podemos hacer ahora a eso solo. ¡Qué inconveniente que tiene! ¡Vaya! Justo ha aparecido a Goku. ¿Se le puede vencer a este Cell? Sí, supongo. Creo que sí, pero no estoy... Estoy tampoco. ¿Tú muerto? Goku se transforma en Super Saiyan. Lucha a muerte contra Cell y gana tiempo para que 18 de la huya. Esforzarse de emoción hace que el virus del corazón de Son Goku. No sé más. Antes de quedarse inconsciente, Goku le pide a Piccolo que cuide. Al mismo tiempo que Genta y Trunks finalizan... Cámonos de tiempo hiperbólico. Tengo pensado que esto no se iba a alargar, pero es que se alarga bastante, así que... Vamos a dejar este episodio aquí. Y en el siguiente, terminamos con esta historia alternativa de Piccolo. Y supongo que empezaremos con el siguiente episodio. Chicos, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!